Diseños únicos, cargados de historia precolombina y piezas exóticas, así son las joyas de la marca costarricense étnico, de las diseñadoras y empresarias Helen Núñez y Carolina Orduz. Bueno, nosotros principalmente nos enfocamos en Latinoamérica, nos movemos por la gente, por la cultura, por la naturaleza, por los colores, hasta la comida, o sea, todo ese sabor que tiene el latinoamericano, esa es nuestra base en la inspiración de todos los diseños. Gracias al apoyo de la promotora de comercio exterior de Costa Rica, Procomer, la marca logró ingresar a distintas galerías y clientes directos en Perú desde el mes de abril. Básicamente Procomer es un facilitador, nosotros básicamente lo que hacemos es llevar empresas, productos costarricenses a los mercados internacionales, Procomer no es una institución que está hecha solo para el que es exportador actual o es un gran exportador, nosotros nos interesan las pymes, nos interesan las pequeñas y medianas empresas, Procomer tiene diferentes herramientas que pone a disposición del empresariado. Las piezas de étnico son multiculturales, no solo por su diseño precolombino, sino también porque cuentan con piedras naturales de Brasil, cueros y textiles de México, se diseñan en Costa Rica y se manufacturan en Colombia. Para nosotros el reto de entrar a Perú, tal vez como me decías un poco que hay muchísima riqueza cultural en Perú, es hacer o ganar el corazón del peruano con un diseño que sea más bien representativo de ellos, que conozcan que venimos a exaltar su diseño, magnificar lo que ellos ya tienen y poder presentarlo de una manera diferente. Luego de un análisis de mercado, búsqueda de posibles clientes y la participación en abril en Perú Moda, étnico confirmó la necesidad de la presencia de la marca en este país. Detrás de estas propuestas existen un grupo de mujeres cabeza de hogar que se encargan de pulir y ensamblar a mano cada una de las piezas de las colecciones de étnico.